Hoy a las 15 horas tenemos reuniones de delegados escolares, no solo de delegados, sino comisión directiva, docentes afiliados, no afiliados, la docencia en general que siempre participa, convoca, escuchamos las propuestas, vemos ahí qué tipo de negociación, los docentes quieren negociación mes a mes, que no queden afuera los meses de enero y febrero, pero ante todo eso, sobre todo ver que este IPC, al 100%, como lo ha dado conocer el gobierno de la provincia, remunerativo, bonificable y acumulativo, es decir que el IPC va a ser bonificable al valor índice del mes anterior, en este caso al mes de septiembre, esa es la propuesta nueva que realmente nos sorprendió porque no esperábamos eso, sí un puntito más, pero no tanto de la postura de ellos, así bueno, eso hay que reconocerlo, no es mucho, no es lo que hemos venido pidiendo, porque en realidad nos queda todavía esa deuda, que no hay recomposición salarial, nos queda ese 25,5%, que al momento es un 17%, y vamos corriendo detrás de la inflación, con sueldos por debajo de la línea de pobreza, y algunos casi indigentes. ¿Cómo vuelven a reunirse con el gobierno? El lunes a las 14 horas, y bueno, ahí llevaremos, también hemos pedido que, más allá del IPC, que incrementen los puntos al valor índice, los puntos, perdón, al A01, que se mueve todos los otros ítems, es decir, que entre tocar el S60, tocar el S66, nosotros incrementando la mínima de puntos, incrementan todos los otros ítems, ahí es donde debemos apuntar, que siempre hemos venido los docentes luchando por esto, que hay que reconocer que este año hemos logrado esos 40 puntos, pero incrementarlo, porque realmente nos siguen faltando puntos para cubrir ese porcentaje por debajo de la inflación. ¿Cuántos puntos tendríamos que pagar? Y no, miren, en realidad tendríamos que tener 500 puntos como mínimo en el salario cargo testigo, pero bueno, dadas las circunstancias, con que vaya aumentando, incrementando conjuntamente, el IPC con estos puntos va tocando todo hacia abajo, y eso es lo que tenemos que lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!